Con relación hacia el futuro del funcionamiento de la diócesis, tenemos que tener en cuenta que el decreto 593 del 24 de abril de este año del Ministerio del Interior da unas posibilidades para las iglesias, para los servicios religiosos. En este momento estamos estudiando este decreto para su aplicación que lo daremos a conocer en los días siguientes.